Con eso yo les aseguro que en 30 días los profesionales consiguen hacer un plan de trabajo que se integre con el plan de trabajo de Cris y podamos recibir todo el aporte que ustedes nos dan. Es el inicio de un amplio trabajo de coordinación para consolidar el plan de contingencia contra el fenómeno del niño y cambio climático en Trujillo. Tenemos más ayuda extranjera. Esta vez la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional USAID nos apoya con sus mejores técnicos. ¿Qué significa este programa? Básicamente es empoderar a los funcionarios públicos y servidores que conozcan sobre la resiliencia frente al cambio climático. Que no nos vuelva a pasar la mala jugadita a veces de las pistas que empieza a llover, llover. El trabajo preventivo se enmarca en el proyecto Trujillo Ciudad Sostenible que recibe el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo BID. De hecho la tarea es ardua y complicada. Si sabemos que mucha gente no toma conciencia cuando construye sus casas al borde de los ríos y quebradas o invade zonas con suelos inestables, las viviendas con falta de mantenimiento también son otro problema, sobre todo las del centro histórico. En ese panorama crítico se enfocan los esfuerzos de la Comuna Idil y los organismos internacionales. Se espera resultados a corto plazo. Nosotros a través del proyecto no solamente presentamos un mapa de las vulnerabilidades de Trujillo, que se lo entregamos al gobierno regional, a la Marina y a todos los que tienen que ver con la dinámica de la ciudad. Sobre la base de esos estudios que entrega el BID se suma el Ministerio del Ambiente. Dicen, ustedes son la primera ciudad en que tienen este inventario de vulnerabilidades, por lo tanto yo quiero apoyar. Finalmente, durante la reunión con diferentes áreas de la Municipalidad de Trujillo como defensa civil, se concluyó en conformar equipos de trabajo permanentes. USAID, por su parte, además ofreció entregar algunos donativos a gente de las zonas más alejadas y vulnerables. Entonces van a empoderar, y esta vez va a ser de manera económica, a grupos organizados de la sociedad civil. El día de hoy nos están dejando los requisitos, seguramente vamos a hacer ya la convocatoria de estos organismos públicos.